¡Muy buenas tardes amigos! Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Martes 23 de diciembre del año 2015, una fecha muy especial para los católicos y hoy podríamos decir también para aquellos que no lo son. Bueno, recordaba cuando estaba en Canal 13, o en Canal 2, la directora después me lo va a decir, un programa donde Juan Pablo II, por primera vez en 2000 años, entra en una sinagoga. Entra en una sinagoga y pide perdón. Y esto lo podemos relacionar con las actitudes de Jorge Bergoglio, cuando era cardenal, hoy papa, hincha de San Lorenzo, de Almagro, no podía ser de otra manera. Bueno, este señor, los sábados, en una sinagoga de la calle Libertad y Córdoba, oraba, se reunía con un rabino muy amigo de él y con un pastor evangelista. Este tema ecuménico, me gusta el tema, me encanta, no importa si sos ateo, agnóstico, si practicas cualquier religión, no interesa. Pero, ¿qué oportuno es también, en el día de mañana, mañana, 24 de diciembre, donde tenemos que sentarnos a la mesa de, tal vez, no debería decir tal vez, lo más importante de una sociedad que es la familia. Sentarnos a la mesa, aquellos que creen o no, para homenajear, si ustedes quieren, aunque el término no es el adecuado y seguramente algún teólogo o algún católico muy practicante le puede llegar a molestar a un señor, cuya finalidad única era hacer el bien. Cuando de cuatro o cinco pescados se hacen millones de pescados para que coman todos, hay un mensaje no sólo religioso. Reitero mis disculpas a aquel que practica la religión y está muy bien que lo haga en todo sentido. La presencia del día de mañana en los católicos y no católicos y el recuerdo de quien fuera Jesús es muy importante, podemos tomar muchas frases, muchísimas. Alguien dirá, bueno, pero yo no soy católico. Mirá, si Jesús no es Dios, era el número uno este hombre. Aquel que cuando lo someten para ver quién era, ah, vos sos Dios, bueno, muy bien, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Quién era esta mujer? Era una prostituta, ¿no? ¿Qué hacemos? Ustedes saben que las reglas de ese entonces, que lamentablemente duran hasta hoy, ¿cuáles eran? Había que matarla a pedradas, tenía que morir, como ocurre hoy. Y entonces le preguntan para someterlo, ¿qué haces con ella? Y este señor, Jesús, este personaje extraordinario en la vida de cada uno de nosotros, sea cual fuere tu pez, podés ser ateo, podés ser agnóstico, podés no creer lo que no podés dejar de conocer la historia. Si este hombre no era Dios, para vos, este hombre era un ser especial, era un gran tipo. Entonces se agacha, un hombre alto, con una voz potente, porque pensá esto, si conocemos cómo era un hombre hace 10 millones de años, imagínate que te voy hablando nada más que hace 2.000 años, conocemos hasta la uña del dedo, ¿no? No era rubio como lo hacían, era morocho, alto y flaco y tenía una voz potente. Este señor se arrodilla y escribe en la arena, pensando, o iluminado, por su padre, que arroje la primera piedra el que esté libre de pecados. Que arroje la primera piedra el que esté libre de pecados. Mirá, con esa frase solamente, podríamos, hay varias, ya, yo lo tengo ahí, como un número uno. Poné el término que quieras, no te ofendas. Es más, esa frase me gustaría tenerla en los programas con los jóvenes. Aquellos que nos fijamos en la vida de los demás. Aquellos que vemos la paja en el ojo ajeno, como dice el refrán, y no vemos nuestra propia viga. Aquellos que solamente miramos la vida del otro, en vez de ingresar en nuestro mundo interior, y mirarnos para adentro para saber de qué manera le damos un sentido a la vida que tiene que ver con este hombre que nos marcó el camino, que fue la luz, como dicen los religiosos y católicos. Y nos marca el camino constantemente. Acudí a él. Yo sé por qué te lo digo. Pero, ¿pero usted qué dice? Evangelista, católico. No te importa, no interesa. Cuando mi madre, que no está, pero está, sufre hace 13, 14 años una hemiplegia, por un accidente cerebrovascular y sufro entonces el dolor más grande de mi vida, si vos querés el único dolor, no importa si fui pobre, comí salteado como fui, no importa si estuve, me ocurrieron cosas terribles y estuve guardado, no importa, no importa si tuve que hacer cola para ir al baño en un conventillo, no es nada eso. Pero la pérdida y la enfermedad de mi madre, sí, fue todo. Porque es irreparable. Porque ella fue mi madre, mi padre y mi Dios. Y entonces es importante, muy importante, comprender, comprender que la vida tiene, por sobre todas las cosas, un servicio. ¿Cuánto tiene que ver Luther King, Gandhi, con este hombre? ¿Cuánto? Y muchísimo, pero muchísimo. Cuando Luther King te dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿qué te está diciendo Luther King? Está hablando en tiempo presente, por supuesto, porque esa gente no muere. Cuando Gandhi pone de rodillas al imperio inglés sin tirar una bala. ¿Qué te está diciendo esos valores, esos principios? ¿Con quiénes los podés relacionar? Entonces cuando mi madre estaba sufriendo, yo que no era un católico, apostólico, romano, practicante, y tal vez no lo soy, me agarré del flaco y le dije, mirá Jesús, si vos no sos Dios, para mí sos el número uno, ayúdame a soportar este dolor, ayúdame, te pido, te ruego, te rezo que no lo hago con tal de que mi vieja no tenga dolores. Ayúdame Jesús. Y el flaco me ayudó, ¿eh? El flaco me ayudó. Pero ¿qué es este hombre? Un pastor, nada que ver. Nada que ver. Y entonces mañana es un día muy importante para la humanidad. Es muy importante. Nos estamos refiriendo y estamos recibiendo a Aquel que dio la vida por nosotros. Para algunos era un loco. No era profeta en su tierra, ni su propia familia. Claro, nadie es profeta en su tierra. Pero ¿qué pretendía? ¿Qué buscaba? El amor entre los hombres. Darle un sentido profundo a la vida. Saber que la vida se justifica de una sola manera. Pensando y sirviendo al otro. ¿Y el otro quién es? El otro es el prójimo. Como dice Teresa de Calcuta. Y ustedes saben que prójimo significa próximo. Significa el que tengo más cerca. Y el que tengo más cerca es mi hijo, mi padre, mi madre, mi hermano, mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi primo, mi amigo. Entonces, la fecha de mañana es muy especial. Es muy especial para abrazarnos, para recordar y sentar a la mesa al que no está y está como mi vieja. Que le dio sentido a mi vida. Para replantearnos y pensar algunas cosas que las damos como hechas. Como que está bien. Alguna vez en una escuela me dijeron, cuando fui a ver una conferencia sobre calidad total, se levantó un chico en Hurlingan, había mil estudiantes, y dijo, yo quiero que Jorge me hable sobre el divorcio. ¿Qué opina? Sobre el aborto, perdón. No, yo no vine para eso, le dijeron, no, lo querían sacar. Yo vine para hablar sobre calidad total. ¿Y qué tiene que ver eso con Jesús? Todo tiene que ver. ¿Con mañana tiene que ver lo que va a contar? Sí, tiene que ver. Y quiero que vos pienses sobre esto. Entonces, yo no hablé sobre el aborto. Porque yo estaba hablando sobre calidad total. Cuando empiezo con mi conferencia, había unos anteriores a mí, unos conferencistas, hablaron sobre el aborto. Yo no tenía nada que hablar, además yo no sé sobre el tema. Y bueno, el chico se levanta y vive. Mi papá, mi mamá me dijeron que Jorge no me quiere ir si no me opina sobre el aborto, lo sacaron. Yo le dije, por favor, déjenlo, lo dejaron ahí. Termino la conferencia, doy, vienen los papelitos preguntando cosas. Entonces contesto a aquellas que sé, las que no sé, le pregunto. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que yo sé todo? Yo leo 10 horas por día. El que sabía todo dijo, yo no sé que no sé nada. Yo no sé. Entonces, el chico viene, el moderador recibe una preguntita que dice, quiero saber qué opina Jorge sobre el aborto. El moderador le agarra el papel y lo tira. Cuando termino mi conferencia, se levanta y dice, quiero saber. Bueno, déjalo, te voy a contar esto. No, soy un experto en el tema. Alguna vez, como en todas las familias, yo soy hijo natural. Lo que hoy es natural, soy hijo natural. Bueno, en mi época era el guacho del barrio. Bueno, entonces, alguna tía de las que hay, dice, mirá, vos naciste porque pasó, o él nació porque tu madre no tuvo plata para hacerse un aborto. ¿Se entendió? Yo, no estoy ni con abortistas ni con antiabortistas. La vida tiene siempre, por sobre todas las cosas, razones que tienen que ver con cada uno de nosotros, que no merecen el juicio crítico o el análisis sobre el otro. Por eso Jesús, este hombre, aquellos que creemos en él, mañana nos va a bendecir, nos va a marcar el camino. Y cuando no estamos desviados del mismo, acudamos a él. Yo sé por qué te lo digo, porque ese señor solamente hizo de su vida una razón. La única razón que justifica la existencia del hombre me la dio Jesús, cuál es el amor entre los hombres. Hacemos una pausa. Tengo que presentar, perdón, a nuestra compañera, directora del programa, la que más sabe sobre Elemento Vital, sobre todo, hace 30 años que me dirige, que hoy no tiene la cucaracha, la tengo yo, la cucaracha puesta, que es periodista, está muy preparada, que es mi amiga, que es la amiga de todos nosotros, la que dirige un grupo grande, 16 personas, de nuestra productora, que es Mabel Martínez, que hoy está para ayudarme desde el punto de vista periodístico. Así que no me puede retar si dije bien, no me pudo cortar, lo podía haber hecho Soledad García Rono, que es la directora hoy, pero bueno, Mabel, es un gusto enorme que estés conmigo, con nosotros, así que muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? También para mí es un gusto estar estrenando, digamos, el piso delante de las cámaras, no tanto detrás como estaba yo siempre, yo soy la voz detrás de la cucaracha, se hizo ver, y bueno, hoy por eso te salvaste, Jorge, que no te voy a molestar todo el tiempo con las indicaciones. Y me escutea en cámara, no me escutea en la vida real, pero en cámara me escutea, ¿no? También lo podés hacer, me hacés más joven, vos sos muy joven y me hacés más joven. Entonces te pregunto, directora, la editorial que estuvo más o menos bien, regular, ¿te gustó o no te gustó? Me encantó, me encantó, estoy totalmente de acuerdo, y es verdad que esta fecha es muy especial y tendría que ser más espiritual, y no lo es, estamos todos, hay demasiado consumismo, creo, en todos nosotros, que compramos, que comemos, que esto, y nos olvidamos de por qué se festeja, qué es lo que se festeja. Y también, yo cuando era chica, digamos, se hacía más hincapié en el nacimiento, que era, se festejaba el nacimiento de Jesús, y ahora se habla más de Papá Noel, que es toda una cosa más comercial. Importada. Bueno, hoy también es una fecha muy especial para nuestro concurso, que hemos empezado este año, más cerca de tu historia, un concurso hermoso que nos ha encantado hacer. Empezamos el año pasado, el año pasado empezamos, que estamos en el 2015. Todavía estamos en el 2014, ¿no? Mira, menos mal que no soy la directora hoy, porque, claro, yo me refería al programa, el otro programa. Claro, después nosotros lo repetimos, le vamos a decir para la gente que nos ve ahora, el 23 de diciembre, después se repite por CN23 este mismo programa, pero bueno, todavía ahora estamos en el 2014, y este año que comenzamos este concurso hermoso, estamos ya en la tercera semifinal, buscando el tercer finalista, y es un concurso que, donde jóvenes de todo el país, trabajan, investigan, crean, porque hacen un audiovisual sobre una obra de saneamiento, tanto sea de agua potable, como de provisión de cloacas. Temas fundamentales, y que lo hacemos, junto con el Ente Nacional de Obras Cídricas de Saneamiento, que nos acompaña y nos apoya desde hace tantos años, ¿no? Y bueno, tenemos que presentar ahora a los semifinalistas de hoy, que son tres, aunque en piso tenemos dos, pero son tres, una de las jóvenes va a salir por teléfono, así que saludamos a Fernanda, Jorge, Fernanda Roldal, Fernanda Roldal, ¿cómo estás? Buenas tardes, amiga, ¿quiénes son los jóvenes? ¿De dónde vienen? Participan hoy del concurso más cerca de tu historia de Guernica Provincia de Buenos Aires, Carlos Gabriel Tevez, de San Miguel de Tucumán, Yamila Belén Correa, y de Obera Misiones, nos contará su historia, Gabriela Soledad Schenholz. ¡Bienvenidos! Muchas gracias por estar con nosotros. Dentro de unos instantes nos vamos a comunicar telefónicamente con la chica de... De Obera Misiones. La misionera. Bueno, nosotros tenemos Provincia de Buenos Aires, Tucumán y Misiones. Como siempre, un programa super federal. Muy bien, empezamos entonces. Empezamos a conocer la historia de... de Yamila. Yamila Belén Correa. ¿Cómo estás, linda? Buenas tardes. Muy bien. Es un gusto que estés aquí. Gracias. Bueno, llegaste a esta instancia, tu trabajo con tu cole, maravilloso. Ganaste este lugar como semifinalista. Podés ser finalista, vamos a ver. Hay tres trabajos, los he visto maravillosos. Decide un jurado, también decide el público, que es muy importante el trabajo que han hecho ustedes. ¿Cómo te recibieron en San Miguel de Tucumán, en tu cole, sabiendo que habías pasado a la semifinal? Muy bien, todos muy contentos y, bueno, felices porque había pasado a otra instancia. ¿Hiciste alguna... ¿Te hiciste publicidad? ¿Llamaste a alguna radio, algún canal, algún lado, para que te voten? No, con mis vecinos y mi familia, digamos, nos juntábamos para votar. Para votar. Bueno, el trabajo que presentaste se llama... Vivamos mejor con un ambiente más sano. Vivamos mejor con un ambiente más sano. El trabajo de Yamila, Jorge, tiene que ver con agua potable, ¿no? Y cloacas. Las dos cosas, agua potable y cloacas. Sí. Y lo vimos, vimos que hiciste un pequeño, como un resumen, pero que básicamente es muy similar al que habías presentado en la primera fase. Sí. que estaba igualmente porque estaba muy bien y muy completo. ¿Con quién has venido, Yamila? Con mi profesora de lengua, Cecilia. ¿Cómo se llamó? A profesora de lengua. Cecilia Álvarez. Cecilia Álvarez. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece, Mabel, lo presentamos? No sé si tenemos que agradecer a alguien por la presencia de Yamila. Ajá. Bueno. No lo tengo yo acá. Escuchá que vos. Agradecemos a la Intendencia de San Miguel de Tucumán encabezada por el señor Domingo Amaya. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, Yamila, lo vas a presentar vos, el documental lo presento yo a todo el país. Vos, por favor. Yo, lo presento yo. Bueno, cómo no. Entonces, atención, tucumanos queridos, atención, el Jardín de la República, atención, país, les presentamos un trabajo hecho por Yamila Belén Correa, su escuela querida, que está a la consideración de todos ustedes. Allá vamos. Mi nombre es Yamila Correa y soy alumna de la Escuela Municipal Alfoncina Storni Secundaria, dirigida por María Graciela Calderón. Sabemos la importancia que tiene el agua en las vidas de las personas, siendo este un recurso natural imprescindible que necesitamos para el consumo, así como también para el cuidado de la higiene. Es por esto que me interesó participar en este proyecto para poder informar y concientizar a las personas sobre este tema. Lamentablemente, no toda la población posee el beneficio de abrir la canilla de sus casas y tener agua. del mismo modo, no todos pueden deshacerse de los líquidos cloacales y residuos orgánicos de forma fácil. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud tiene como principal objetivo de desarrollo del milenio que todos los habitantes del mundo posean este servicio de forma digna. Y es así como este tipo de obras cobran importancia en la sociedad. Buenos días, Raúl. ¿Cómo está? Nosotros venimos de la Escuela Alfonsina Storni Secundaria para preguntarle cómo está ahora su vida a partir de que tiene el servicio de cloacas. Está mucho mejor. Ha cambiado la vida de nosotros ahora. porque antes había mucho desorden en la calle. Ahora está todo en orden que lo han puesto las cloacas, cordón cuneta, ya como dos casas, todo. Estamos bien, estamos muy bien ahora. Te queríamos preguntar sobre el servicio de cloacas que han puesto hace unas semanas. ¿Cómo está, digamos, ahora a tu casa? Que nos cuentes los beneficios que tienes ahora. Y bueno, los beneficios que tenemos son muy importantes porque antes teníamos que manejarnos con los tachos y arrojar el agua hacia la calle. Y los residuos del baño tenemos que hacer los famosos pozos ciegos para que todo el residuo del baño vaya hacia el pozo. Ahora no, ahora directamente tenemos las cloacas muy beneficiosas al tema del tema de las cloacas. Porque, bueno, uno ya tiene el baño, digamos, instalado. Antes teníamos baños en letrinas. Aparte de eso, todos los residuos de lo que uno lavaba los platos se tiraban en la calle o si no directamente los arrojábamos en las tradicionales canaletas que hacíamos hacia las calles y quedaban todos los residuos ahí al interperio. Estamos aquí en el Policlínico de San Cayetano para hablar con el director de la institución. Quisiera que me cuente sobre las enfermedades frecuentes que tiene una persona al no contar con agua potable y al servicio de cloacas. Bueno, el agua ya saben ustedes que es indispensable para todo. Ahora, el asunto de las cloacas cuando no funciona o hay una mala interpretación de las funciones que realizan como para llevar los restos pueden producir muchas enfermedades como ser hepatitis, enterocolitis que son los más frecuentes en nuestro medio. pero gracias a Dios las cloacas están siempre revisadas, cuidadas, condicionadas, así que esas enfermedades no se ven frecuentemente. muchas felicitaciones trabajos estupendos de jóvenes que en este concurso más cerca de tu historia maravilloso nos dan una información nos ayudan a concientizar sobre agua y cloacas sobre saneamiento algo tan importante. Antes de ir al estudio a estudios centrales para recibir las noticias de lo que acontece en la República Argentina Mabel Martínez que hoy me acompaña como periodista no como directora quiere hacerle algunas preguntitas a Yamila. Sí, hemos visto bien recién nuevamente tu trabajo y yo he notado con respecto al anterior por ejemplo que le cambiaste la música ¿es verdad? Sí. Sí, muy linda, muy linda lección y quería que nos cuentes cómo se llama la compañera que aparece ahí en el video pobrecita que no viene porque tiene que venir uno solo de la escuela comentame cómo se llama tu compañera. Ruth Osores Así la reconocemos también que ella también ha trabajado ha puesto su granito de arena y la gente que te ayudó los vecinos con los que estuviste haciendo las entrevistas ¿qué te contaban cuando después de hacer la nota veía que te quedabas charlando los recibían con un mate una relación muy linda? Sí, me contaban de cómo cuando habían llegado hace 30 años a vivir ahí que la verdad no tenían nada y cómo el gobierno todo digamos han empezado contando escuelas alumbrado público y luego de 15 años vino a agua potable y aproximadamente 10 años después cloacas Y decían como decía muy bien ahí un vecino que les cambió la vida esa era la frase emocionante Qué linda frase se les cambió la vida Sí, les cambió la vida Bueno, creo que unas preguntas la de mi colega, ¿no? Sí Después cuando es directora me llama la atención cómo no pregunto esto pregunte esto pregunte lo otro Tenemos que ir a estudios centrales Ya, ya Un poquito más me dicen acá por la cucaracha que la tengo yo hoy Tenemos un poquito más de tiempo No, entonces quería preguntarte si hiciste campaña para que te voten Sí, como le decía Jorge con mi familia vecinos y bueno amigos Bueno, yo estoy viendo yo estoy viendo por acá que Jorge no lo ve pero está muy pareja la votación así que vamos a ver qué pasa hacia el final del programa ¿no? Ya tenemos que ver el trabajo de Guernica y después el de Oberá Misiones y de esta manera vamos conociendo como todo el año distintas realidades ¿no? Distintos lugares del país que lo que se está haciendo también vemos lo que falta por hacer pero son pasos muy importantes que se están avanzando en cuanto a la provisión de agua potable y de cloacas ¿no? que está muy atrasado hubo décadas que no se había hecho nada en todo el país ¿no? ¿verdad Jorge? Así es Bueno yo te voy a poner hasta ahora ocho puntos Estoy aprobada Maravilloso porque todo lo que me dice que yo debo decirlo está diciendo Bueno, muy bien tenemos que ir con las informaciones de lo que pasa en la República Argentina Compañeros, ustedes en Estudios Centrales Segundo Acueducto del Chaco Presidente Néstor Carlos Kirchner la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino que llevará agua potable a 350.000 chaqueños Transportel Patagónica una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza Río Turbio Río Gallegos realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos Transportel Patagónica eficiencia esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina Ecosur Bahía una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento 45 años de permanente actividad acompañando el crecimiento del país Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana Ecosur Bahía trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad Cotto yo te conozco ahora conocenos vos Hospital Alemán el único que usted elegiría sin dudar Hotel Americano la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otoyo un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española ubicado en Belgrano 1825 en el barrio de Congreso es un lugar que alberga un pedacito de España un restaurante para ir y volver Portantino creadores de asientos ergonómicos provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital Apart Hotel y Spa Congreso 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa conozca su distinguido servicio de Spa y todas sus propuestas www.apartcongreso.com.ar Panadería y confitería San Lorenzo los sabores más exquisitos la mejor atención Panadería y confitería San Lorenzo Los invito que tengan unas felices fiestas y un próspero año nuevo Decel le obsequia a los jóvenes semifinalistas estuches para proteger sus celulares porque en Decel cuidamos tu mundo Muchísimas gracias por estar con nosotros 23 de diciembre del año 2015 aquí en este programa intitulado Jorge Romano presenta con lo mejor de la sociedad argentina jórvenes que participan de este concurso creo yo importante y también con científicos recuerden que casi todos los martes participan con nosotros científicos dentro de unos instantes un joven talentoso estudioso de Loto Krause le voy a hacer algunas preguntas un joven pensante que tienen que ver con bueno con muchísimos acontecimientos de la vida de cada uno de nosotros los argentinos eso dentro de unos instantes nada más porque se tiene que ir al cole hay una fiesta en el cole y se tiene que ir Carlos Tevez y no es Carlitos Tevez aunque él es hincha de boca no es nada menos Carlitos Tevez este chico además el otro es un fenómeno en el fútbol pero este pibe que les voy a presentar este muchacho es un fenómeno como estudiante que tiene conciencia sobre la problemática del agua del saneamiento de su rinconcito que lo cobija que es Guernica Buenos Aires así que Carlos buenas tardes buenas tardes es un gusto que estés aquí amigo muchísimas gracias gracias al canal por darme la posibilidad de volver a estar estoy muy contento de poder volver a participar del tratamiento ¿cómo te va Carlos en el cole? ya está terminé recibido maestro mayor de obra maestro mayor de obra ya está ya anotado en la facultad la UTN uy vas a estudiar en la UTN que ahí hay que estragar ingeniería en sistemas manote vas a ser un gran ingeniero en sistemas y por qué no también un arquitecto ¿qué pasó con maestro mayor de obra? no funcionó no es lo que me llama la atención no te daba la atención pero te podés ganar la vida haciendo planos esas cosas también claro exactamente así bueno paralelamente podés hacer vas a ser de pronto un ingeniero en sistemas pero que además sabe aunque no lo sabe en la teoría cómo se construye una casa sabe sabe porque estudió sabe porque estudiaste no y vos estudiaste obvio que sí si no no sería maestro mayor de obra muy bien maestro tu escuela querida se llama Bernardino Rivadavia ¿de dónde está ubicada? en Garnica en Garnica muy bien te vi con un trajecito sos un tipo así tan serio tan formal tan no todos los días no todos los días serio formal capaz que sí pero serio no serio no simpático bueno pero la seriedad simpático la simpatía no es incompatible con la seriedad claro que no uno puede ser muy serio muy simpático muy agradable bueno Carlos ¿cómo se llama el trabajo que has hecho? Garnica crece como la primera vez Garnica crece como lo dice la palabra si me permitís Jorge quería preguntarle a Carlos ¿cómo estás Carlos? ¿todo bien usted? bien acá andamos ¿con quién viniste hoy? acompañado del colega Iván Rochigiani compañero también recibido ya de más de mayor de horas y la profesora Andrea Villalba arquitecta ¿ellos te ayudaron con el video? sí ¿en qué consistió la ayuda que te brindaron? ayudarme a lo que íbamos a decir qué grabar y qué no y qué salía mejor y qué no muy bien también opinando claro yo puse la cara y ellos hicieron el trabajo ah bueno ¿y qué vas a seguir estudiando tu amigo? no sé ¿qué vas a seguir estudiando? arquitectura no hay micrófono pero no importa yo lo digo va a ser un profesional de la arquitectura extraordinario muy bien bueno presentamos entonces tu trabajo ¿lo presentás vos? bueno querida gente de Guernica hoy pueden ver el hermoso video que hicimos y muchas gracias por haber votado y bueno miralo ¿qué tal? soy Carlos Tevez alumno de la escuela técnica número 1 Bernardino Rivadavia de Guernica estoy muy contento de volver a participar del certamen otra vez les voy a contar sobre las soluciones que trae la instalación de cloacas en la ciudad de Guernica hoy en día gran parte de Guernica no cuenta con cloacas esto causa muchos problemas por ejemplo no se pueden construir viviendas multifamiliares en las escuelas requiere la instalación de baños químicos causa enfermedades y hasta malestar entre los vecinos por ejemplo problemas comunes entre los vecinos es las peleas por la distancia del pozo absorbente con la medianera o también vecinos que arrojan el agua del pozo a la vereda estos problemas son generados al no tener cloacas en la ciudad la construcción de cloacas en la ciudad solucionaría todos estos problemas también eliminaría focos infecciosos solucionaría las condiciones de higiene y trato con los vecinos buenos días encantado ¿cómo estás? ¿tú bien usted? muy bien quería hacerle una consulta sobre el estado de las obras que están realizando en el partido sobre las cloacas en qué consistieron cómo se inició en qué altura está el proyecto si se va a extender a toda la ciudad sí en principio el objetivo es llegar a la universalidad de las cloacas la obra de cloacas y de agua corriente son obras para nosotros prioritarias porque tienen que ver directamente con la calidad de vida de la gente en el caso de las cloacas comenzamos hace 6 años atrás con toda una planificación estratégica acá en Garnica había 0% de cloaca hoy alcanzamos a un 75% de cobertura realmente más más de 80.000 personas beneficiadas con esto y como te dije recién esto es un impacto directo en la calidad de vida de la gente porque bueno evita enfermedades evita seguir contaminando las napas bajar los nitratos de las mismas con respecto a lo que decís cómo están las obras en estos momentos estamos en San Pablo ejecutando y ejecutando la segunda planta de tratamiento de líquidos cloacales nosotros los técnicos planificando para llegar a que el 100% de Garnica tenga cloaca tenga agua corriente y muchas obras más que hacen a la infraestructura y parece rebundante pero a la calidad de vida de la gente quería saber cuáles son los inconvenientes que le causa no tener cloacas bueno uno de los inconvenientes es la contaminación que puede producir la comunicación del agua del pozo negro con el agua que uno está tomando ¿y qué beneficios usted cree que le traería tener cloacas en el barrio? otro beneficio aparte de solucionar los inconvenientes que ya mencionó ¿qué beneficios? bueno prevención de enfermedades sobre todo y bueno un ahorro bastante importante en cuanto a lo que es estar pagando todos los meses del pozo en conclusión la instalación de cloacas trae grandes beneficios ahorra al vecino pagar un atmosférico mejora las condiciones de higiene se pueden construir viviendas multifamiliares se evitan problemas entre vecinos se eliminan malos olores y focos infecciosos también promueve al trabajo local en la ciudad de Garnica felicitaciones muy bien bueno Jorge te interrumpo de nuevo y no me interrumpas cuando estoy interrumpiendo como dice Mirta Legrán quería preguntarle a Carlos me llamó mucho la atención el tema de las cloacas como decías el conflicto que generaba entre los vecinos lo de los pozos absorbentes te contaron algún vecino que haya tenido un conflicto ¿qué pasó con eso? en el barrio se ve así que sin ir más lejos en el barrio se ve lo que es el centro antes de que hayan cloacas por ejemplo las carnicerías cuando limpiaban la sangre que salía lo limpiaban con agua iba toda la vereda así que después se instalaron las cloacas eso se soluciona un montón y otra pregunta que quería hacer ¿vos tenés cloacas en tu casa? todavía no todavía no o sea que todavía estás viviendo con el pozo absorbente y con los problemas ¿tenés problemas con los vecinos? sí ¿cuándo van a llegar las cloacas a tu casa? no tengo ni idea sé que hace poco se hicieron dieron los planos nuevos de por dónde iban a pasar las cloacas nuevas y pasan creo que a dos cuadras de mi casa así que ya estamos cerquita cuando la primera vez que vine se estaba armando recién la primera planta purificadora ¿naciste en Guernica? yo nací en Glau y otra cosa ¿el colegio tiene? el colegio sí tiene cloacas se hizo en el video entre todas las cosas que grabamos hablamos con Marina Rajoy que es un no sé qué es de la escuela no me acuerdo preguntándole si antes había cloacas o no si se necesitaban que cómo se solucionó el no tener cloacas pero no salió en el video porque bueno si no no se iba a hacer muy largo pero sí ahora hay cloacas había un límite de tiempo le vamos a decir a la gente hasta hace poco teníamos baños químicos claro eso comentabas también ¿y qué problemas traía? hay baños comunes porque pasan las cloacas ¿el tema de los baños químicos también era un problema? ¿conse da para en el colegio? y es un problema por el tema del mal olor que causa el olor claro un grupo empresario argentino que cumple 40 años tiene más de 40 años en nuestro país en la industria del vidrio plano hay que estar 40 años en la Argentina con todos los vaivenes de la política de la economía para sostener una empresa eso solo merece aplausos es la única empresa en Latinoamérica que fabrica íntegramente vehículos blindados así que sus chalecos antivaras son considerados los mejores del mundo deberíamos dárselo a toda la policía y a todos aquellos que los requieren felicitaciones amigos atención país la empresa FC Group es una firma con tradición en el rubro del vidrio plano desde hace más de 40 años a lo largo de su historia la compañía consolidó su posición en el mercado y destinó sus productos para la industria de la construcción y la decoración FC Group está ubicada en la zona sur del conurbano goberense en los partidos de Lanús y Lomas de Zamora tenemos tres plantas distribuidas en esos partidos en la actualidad es una de las empresas argentinas más sobresalientes en la manufactura de vidrio plano curvo y cristales especiales por otra parte es la única en Latinoamérica en fabricar integralmente vehículos blindados está digamos orientada a toda la producción de elementos de seguridad pasiva como solemos decir nosotros chalecos antibalas vehículos blindados cristales antibalas fabricación de proyectos especiales como camiones de caudales carros antimotines y demás pero siempre vinculados con los aspectos balísticos en los últimos años la empresa avanzó en el desarrollo de otros proyectos los orígenes en sí de de FC Group están vinculados con con un hecho de inseguridad bastante desgraciado que sufrimos un intento de secuestro de mi papá al cual resistimos mi hermano y yo y bueno y en ese hecho recibí yo tres impactos de fuego de armas de fuego eso fue lo que nos generó el disparador de ponernos a trabajar precisamente cuando por otra parte teníamos la posibilidad incluso de irnos del país o de este dedicarnos a otra cosa o de bajar el perfil en realidad lo que hicimos nosotros fue todo lo contrario nos pusimos a trabajar en estos elementos de seguridad comenzamos con los cristales antibalas para la industria automotriz y bueno todo eso nos llevó después a blindar las unidades y por último a fabricar los chalecos y estos dispositivos de seguridad concretamente sus chalecos antibala RB2 y RB3 son considerados los mejores del mundo la fabricación en sí comenzó a finales del año 2012 entre mediados y finales del 2012 luego de haber proyectado digamos un diseño por un poco más de tres años logrando básicamente la idea que nosotros teníamos era que el producto fuese lo mejor dentro de lo que nosotros podíamos ver en el mercado nacional e internacional la idea nuestra era tener un producto liviano flexible y con un bajísimo nivel de trauma además son respaldados por diversas entidades los chalecos se evalúan en el ámbito local se evalúan y se homologan a través del RENAR el registro nacional de armas que pertenece al ministerio de justicia de la nación todos esos productos están homologados por el RENAR a nivel internacional el chaleco fue testeado bajo la norma NIG en los Estados Unidos a la cosa de 25 30 días aproximadamente y bueno pasó la prueba exitosa de forma exitosa y ahí comprobaron que de todos los chalecos testeados bajo esta norma el nuestro por lo que nos informaron tenía el nivel de trauma más bajo o sea que no solamente a nivel local el chaleco tiene el nivel de trauma más bajo sino que también a nivel internacional los objetivos de la empresa incluyen su expansión hacia el exterior tenemos requerimientos también de fuerzas internacionales como la Metropolitan Police de Londres e incluso el MI6 que han pedido chalecos especiales que podamos nosotros llegar a desarrollar con ciertas especificaciones y bueno nuestra intención es no solamente vender a nivel local sino puntualmente poder exportar el producto es un producto verdaderamente premium y realmente alcanzamos estándares que no existen internacionalmente hablando una firma que apuesta por la Argentina con la calidad y la seguridad como estandartes y razones de ser la empresa FC Group agradece el acompañamiento de las siguientes firmas MW World Logistics es una empresa integrada del mercado de la logística y el comercio internacional orientada hacia el cumplimiento de las necesidades de importación y exportación a través del transporte multimodal logra una combinación perfecta entre los distintos medios de envío MW World Logistics saluda y felicita a FC Group por su constante evolución Twinlock más de 20 años de liderazgo en el mercado argentino la mejor relación calidad-costo funcionalidad y estabilidad en cada uno de sus productos Twinlock Abrojo acompaña orgullosamente el trabajo de FC Group Fianzas y Créditos Compañía de Seguros junto a Cardassi Montequia productores asesores de seguros acompañan a la compañía FC Group y la felicitan por la labor que día a día lleva a cabo por la calidad y la seguridad Sadasa Sociedad Anónima Establecimiento Textil acompaña a la empresa FC Group y le agradece la confianza depositada en sus productos y servicios Sadasa Sociedad Anónima MetroSafe de Argentina Empresa de Seguridad Industrial Portuaria y Comercial Minimización de Riesgos Eficiencia Capacitación Permanente La empresa MetroSafe de Argentina acompaña con su labor a la firma FC Group Supercemento Más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando así cloacas acueductos y gasoductos rápida y eficazmente Forever Pipe reconstrucción caños Sociedad Anónima la respuesta ideal Hotel Milán en el corazón de Buenos Aires rodeado de restaurantes cafés y teatros Hotel Milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención Hotel Milán su lugar en Buenos Aires a pocos metros de avenida Corrientes estatus la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires estatus Virrey Ceballos 178 a 50 metros del congreso sobre la avenida Rivadavia Hotel 1 Buenos Aires Suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia confitería La Santa Teresita caterings institucionales organización de eventos en general La Santa Teresita Sarasa 816 Ciudad de Buenos Aires La Robla Tribunales la clásica la tradicional la de siempre Viamonte 1615 sabor popular español mariscos frescos y la mejor atención seguinos en Facebook La Robla Viamonte ya salimos todos para La Robla Tribunales y olé Hotel Boutique Los Cardones Restaurant Gourmet Piscinas Termales Hotel Boutique Los Cardones Termas de Río Hondo Una estadía inolvidable Plaza Asturias la mejor comida española en Buenos Aires un punto gastronómico con sello propio en la ciudad Avenida de Mayo 1199 La Posta de los Tucu calidad y sabor en cada plato lo mejor de la gastronomía en el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires 1893 Pizza y Pasta 20 años ofreciendo las mejores pizzas a la parrilla Servicios a domicilio Catering Avenida Raúl Escalabrín y Ortiz 701 Villa Crespo Ciudad de Buenos Aires Los esperamos ansiosos Unión Docentes Argentinos UDA desde 1954 acompañando la educación del presente y el futuro del país www.sindicatouda.com.ar Muchísimas gracias por estar con nosotros este martes 23 de diciembre del año 2015 está faltando un participante para ello hoy está la directora haciendo lo que sabe mucho también de periodista así que le pido a Mabel Martínez que nos aclare cómo está la situación hasta ahora Bueno hemos visto en el concurso más cerca de tu historia los trabajos de Yamila Belén Correa de San Miguel de Tucumán y de Carlos Tevez de Guernica y falta todavía el de Gabriela Soledad Schenholz de Gobera Misiones que va a salir telefónicamente porque lamentablemente no pudo viajar pero hizo su trabajo lo hizo completamente a nuevo de la primera fase a esta hay muchos cambios y bueno estamos esperando para comunicarnos con ella en unos instantes lo vamos a hacer y vamos a ver también su video son esos tres videos los que están compitiendo hoy en esta tercera semifinal de más cerca de tu historia Los videos realizados por los participantes están en internet los pueden ver en Youtube o en nuestro Facebook Elemento Vital TV Sí Bueno tengo que esto sería así el joven que está a mi izquierda es un talentoso estudiante del colegio la escuela técnica número uno de nuestro país el Otto Krause es un joven que no tengo dudas que va a ser un doctor en química estoy seguro pero que además participa en la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería y ya participó el año pasado está participando este año va a la semifinal demuestra su talento participa en las olimpiadas de química de nuestro país así que es un gusto que esté con nosotros cinco minutitos para preguntarle a modo de contestaciones no le voy a pedir que profundice demasiado muchas cosas que tienen que ver con las problemáticas de los jóvenes en nuestro país en primer lugar buenas tardes muchas gracias que estés aquí buenas tardes Jorge gracias por invitarme quiero que tenés 17 años tu nombre y apellido Alejandro Latrequiana Alejandro la primera pregunta que te voy a hacer Alejandro ya que te prestaste a este diálogo es ¿qué significa la palabra familia para vos? este en realidad la familia si la definimos no deja de ser una institución que tiene un orden y que el orden es increíble incontrable o sea el hijo no va a pasar a ser más que el padre por una cuestión de respeto pero la familia es es un hogar dentro de la propia casa porque es donde uno se puede refugiar y y donde uno puede encontrar respuesta a un montón de problemáticas o cosas que que nos afectan y es importante que la familia esté presente para para que que pueda cada uno acudir a ello cuando sea necesario qué linda definición en un refugio y claro en un programa me has dicho mi madre es mi padre mi madre y mi Dios me lo dijiste un año después de una frase que utilicé yo y ¿qué significa en todo caso tu madre para vos? o esto esa frase la define todo la define todo tenés el privilegio de tener a tu madre que te ama y vos y él ya tiene el privilegio de que un hijo a los 17 años reconozca su labor educadora y de amor ¿qué es el alcohol el alcoholismo en los jóvenes? ¿cuál es la impresión de un joven talentoso como vos? en primer lugar ¿sos alcohólico? no pero podés tomar alcohol sí pero se excede en los el problema el alcoholismo vos lo definiste y son dos cosas muy diferentes tomar alcohol y ser alcohólico el alcohol no es una droga como el cigarrillo de tabaco que genera una dependencia psiquiátrica neurológica sino que genera una dependencia psicológica de que lamentablemente hoy en la sociedad se considera que hay que hacer cosas para encajar y lamentablemente un prejuicio social es bueno si te tomás 10 botellas de cerveza sos un capo y encajas y está muy mal eso porque el único no encajas porque después terminaste en un hospital y no, no encajaste en ningún lado porque no disfrutaste una reunión no disfrutaste una fiesta y seguramente habrás visto o verás alcohol y drogas en algunos grupos juveniles con los cuales aunque no sean tus amigos frecuentados a través del cole o a través de los vecinos los familiares los amigos o no se ve se ve sobre todo hay una realidad que se ve tanto en la calle como también no solo en mi escuela sino en muchas escuelas que veo la realidad está muy presente y es como le digo lamentable verlo tan común todos los días como si fuese algo más ¿qué tendríamos que hacer la sociedad qué deberían hacer los mayores para ayudar a terminar con este flagelo que es el alcoholismo y la droga en los jóvenes? la respuesta o sea la primera vez ocurre es hay que educar pero el otro día hablando con con una profesora es me dijo que es muy difícil educar si no hay una respuesta entonces me parece que es más fácil crear conciencia de la importancia de la vida antes que educar sobre el control de uno mismo sobre el alcohol sobre los daños que pueden hacer porque a la gente que los jóvenes que lo hacen claramente no les importa y no le prestan atención entonces ahí la educación no tiene una respuesta ¿qué son las olimpiadas de química? ¿estas competencias de química para vos en las que participás y te va bien? no sé si también bueno siempre cerquita es un es un programa en el cual se se fija un temario y se se logra se estudia para lograr el objetivo que justamente es ir aprobando tres instancias que sería el examen zonal primero intercolegial perdón que se hace entre colegios cercanos de distrito escolar después de un zonal que se hace entre colegios ampliando el distrito del primero y después un nacional que se hace con las 23 provincias de la Argentina ¿son vos exigente con tus profesores? es una pregunta al revés ¿viste? que uno le pregunta a las profesoras no yo te pregunto a vos ¿vos sos exigente con tus profesores? ¿qué esperas de ellos? la exigencia es digamos es lo mismo que el respeto si ellos esperan respeto de mí yo espero respeto de ellos si yo espero exigencia de ellos esperan que yo me exija y son dos cosas que van muy de la mano y en realidad un profesor no se espera que sea el que te enseñe perfecto cómo resolver una cuenta yo creo que justamente un profesor escuela primaria escuela secundaria en diferentes etapas de nuestra vida nos forma como personas más que como en mi caso técnicos en otra persona como perfil de una licenciatura en ciencias económicas depende de la especialización del secundario por ejemplo ¿tenés amigos? sí por suerte uno o lo que quieras no este creo que no sería ponerme selectivo ¿qué es la amistad? y querer olvidarme de alguien ¿qué es la amistad para vos? y claramente la amistad es tan importante como la familia ¿tenés novia? sí ¿cómo se llama? Camila ¿y es estudiosa seria sí ¿equilibrada? ¿equilibrada? ¿qué palabra? ¿como vos? sí, sí, sí es digamos en realidad lo que busqué a la hora de estar con ella muchísimas gracias por haberte prestado este diálogo no te tengo mucho respeto gracias vamos a estudios centrales las noticias en la república argentina tu país mi país adelante compañeros en estudios en la avenida Córdoba en 1950 de su número tenemos un edificio maravilloso en la capital federal de la república argentina el palacio de las aguas es una réplica de uno en Bruselas que por la guerra no está más tiene unas paredes de un metro sesenta de diámetro unas mayólicas que se limpian solas un edificio maravilloso que contienen todavía hoy ocho tanques que albergaban agua eran depósitos de agua bueno en ese lugar en ese edificio hermoso se hizo el encuentro de aloas el número cuatro esto es que es aloas asociación latinoamericana de operaciones de agua y saneamiento hemos estado ahí hemos hablado con la gente más importante de américa y estamos haciendo con ellos tenemos un proyecto muy grande que tal vez dentro de muy prontito podremos explicar atención país allá vamos los pasados 27 y 28 de noviembre en el palacio de las aguas corrientes de la ciudad de buenos aires se desarrolló el cuarto encuentro de aloas asociación latinoamericana de operadores de agua y saneamiento impulsada por el espíritu de miles de sanitaristas de américa latina aloas trató diversos temas la prestación sustentable de los servicios de agua y saneamiento la integración social la responsabilidad social empresaria la educación la concientización y la comunicación vinculadas al sector las palabras de bienvenida del evento estuvieron a cargo del presidente de la entidad y anfitrión del encuentro el doctor Carlos Ben más adelante en el marco de la apertura oficial el arquitecto Julio De Vido ministro de planificación federal inversión pública y servicios de la nación detalló los logros de la presente gestión de gobierno nacional en los sectores agua y saneamiento en el caso de Argentina por la decisión política de Méstor y Cristina Kieber se ejecutó el plan de obras públicas de infraestructura más grande de la historia del país una inversión que lleva acumulado 89.000 millones de dólares más de 430.000 millones de pesos inversión nacional anual para obras hídricas y saneamiento luego de la empresa se ejeventó un 2.100% acumulando obras o sea que fue un sector privilegiado en el sector de servicios acumulando obras por más de 4.500 millones de dólares y logrando un impacto trascendental en la salud de la población más de 17.000 kilómetros de cañería 17.000 kilómetros prácticamente en Ushuaia a la queaca tres veces y de vuelta y vuelta de vuelta para ver el agua y 22.000 kilómetros de cañería para ver el cuacal que permitieron conectar a 9 millones de argentinos y que estas cifras que damos no deben ser consideradas como parte de la historia deben ser consideradas como una política activa y por todos nosotros los que llevamos adelante este modelo de inclusión social de crecimiento y de desarrollo deben ser una bandera innegociable y no fabricable en este 2014 el encuentro tuvo como ejes centrales la rúbrica de dos acuerdos en primer lugar la directora general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires Nora de Lucía y el titular de AISA doctor Carlos Ben firmaron un convenio por el cual la empresa acelerará la prestación de agua corriente a 316 escuelas de 14 distritos del conurbano bonaerense Nora de Lucía explica la finalidad del programa incluido en el acuerdo el programa que acabamos de darle la resolución a Carlos Ben presidente de AISA tiene que ver con vida líquida un nombre lindo que la verdad que cuando uno llega a las escuelas para capacitar a los docentes hasta ahora fueron más de 11.000 docentes los que fueron capacitados en la utilización estratégica del recurso yo creo más importante que tiene la humanidad que es el agua en paralelo fue firmado un convenio con la confederación latinoamericana de organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento CLOCSAS que involucra a operadores municipios cooperativas y comunidades esta es una entidad latinoamericana que reagrupa a organizaciones de segundo y tercer nivel de gestión comunitaria del agua de 15 países latinoamericanos así es que la idea acá es precisamente comenzar un camino en conjunto entre operadores públicos entre operadores privados y operadores comunitarios en función de ese gran objetivo de agua y saneamiento para todas y todos los latinoamericanos nosotros creo desde ALOAS y desde CLOCSAS tenemos también un apoyo importante que podemos hacer a esas políticas institucionales que pues van en la buena dirección pero que hay que acelerar ALOAS es el punto de reunión de diversos actores vinculados con su sector representantes de diversas entidades latinoamericanas prestadoras del servicio relataron sus experiencias locales se le está llevando agua a gente que nunca tuvo es una deuda social que tenemos con determinados ciudadanos en el medio rural aislado donde por supuesto para OCE no es rentable ni nunca lo va a hacer pero justamente el tener ese compromiso y que en Uruguay además la mayoría de la población ya hace 10 años modificó la constitución de la república y definió que el acceso al agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y además que deben estar en la esfera del estado bueno nosotros tenemos que ir haciendo prácticas concretas que cumplan con ese mandato constitucional esta nueva administración de Costa Rica que inició en mayo de este año la presidenta ejecutiva de nuestra institución la doctora Yamileta Astorga tiene un proyecto que se llama la creación de una nueva cultura del agua que precisamente se basa en crear conciencia en cuanto a el valor estratégico del recurso hídrico el agua en Costa Rica se está convirtiendo en un recurso que hay que administrar que hay que planificar y que hay que cuidar Santiago tiene la fama en nuestro país de ser la provincia más pujante la provincia que siempre va a la vanguardia con las cosas y nosotros como empresa de acueductos y alcantarillados no queremos quedarnos atrás y aunque tenemos deficiencia como la mayoría de empresas de Latinoamérica pero si en nuestro país somos los líderes en el Caribe por ejemplo hay 2.1 millones de personas defecando al aire libre basta ya es tiempo para cambiar todo eso agua es la vida y saneamiento es la dignidad junto a ellos estuvieron en ALOAS miembros de asociaciones y consejos dedicados a la gestión y financiación de los servicios de agua y saneamiento de Latinoamérica que detallaron su rol en el área proponemos a ALOAS ir adelante hacia los escenarios que se aprecian en lo inmediato para poder trascender y no quedarnos cortos y quedarnos con la visión tradicional esa es exactamente la invitación que queremos formular a invertir el esquema y no pensar de aquí hacia el futuro sino del futuro hacia como estamos ahora porque nosotros habemos dentro del Conselo Mundial del Agua habemos ganado el derecho de hacer el Fórum en 2018 Fórum Mundial del Lago en 2018 con evento mundial hecho a cada tres años va a ser seriado en la ciudad de Brasilia para que possamos en 2018 en Brasil estar haciendo propuestas y no solamente lamentos hacia el final el doctor Carlos Ben presidente de AISA y ALOAS y anfitrión del evento realizó un balance del encuentro se ha podido evidenciar a través de todas las posiciones las exposiciones que han hecho las empresas los organismos y los expertos de Naciones Unidas los usuarios marcan de que empezamos a tener una coincidencia no solo en el lenguaje sino en los objetivos que estamos buscando además el doctor Ben explicó el significado de las políticas impulsadas por el gobierno nacional significa que estamos en la muy buena dirección lógicamente que fue un acierto y lo sigue siendo que el gobierno nacional haya sustentado la política del agua potable y los desagües cloacales con una perspectiva que está integrada no solamente en la inclusión social sino también en resolver los problemas básicos de salud de sanidad y de dignidad humana cuarto encuentro de aloas agua y saneamiento para todos porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante porque estaremos transformando nuestro carbón en energía cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales porque seremos parte del interconectado nacional introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio energía para Santa Cruz y el país Grupo Albanese empresa de capitales argentinos cuya capacidad de desarrollo y ejecución de proyectos le permite a sus clientes afianzar su presencia en el mercado de la energía Grupo Albanese energía a su alcance Agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros CAEM por la donación de dos Smart TV de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de elemento vital CAEM por una minería limpia segura y sustentable Silvio Hotel Mar de Ajó Hospitalidad y Calidez excelente ubicación sobre la playa los servicios más completos la mejor atención Silvio Hotel Mar de Ajó Otec soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas Editorial Santa María lanzó su nuevo libro El amor no pasará jamás de Fernando Perfetti una obra dedicada al sentimiento humano más primordial Editorial Santa María pasión por la palabra Motocicletas Brava donará dos motos modelo Nevada 110 a los ganadores de los certámenes de elemento vital y más cerca de tu historia Motocicletas Brava Muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias estoy hablando con una participante una joven estupenda de Misiones de Oberá creo que es de Oberá Gabriela Soledad Gabriela Soledad Jenholz Jenholz bueno Gabriela no pudo viajar lamentablemente las autoridades no le pagaron el pasaje no ha podido viajar creo que fue eso no pudimos conseguir el pasaje tampoco pero está participando y está aquí porque no nos podemos comunicar en línea y qué me querías decir Linda así suele el público me está viendo qué me querías decir está dando las gracias a toda la gente que está votando que la está votando ahora vamos a poner en el aire con tu permiso el documental que se intitula como el trabajo que has hecho el documental se llama a pasos de un recurso vital a pasos de un recurso vital sí que Jorge le comentó a la gente vamos a ver el documental lo va a ver el país hay dos documentales la chica de Tucumán Yamila hermoso documental la de Carlos el jovencito acá Carlos de Guernica un documental precioso yo he visto el tuyo que también es hermoso y va a definir el público porque hoy no hay jurado te mando un beso grande y vamos a ver qué dice el público cualquier cosa nos ponemos con comunicación presentamos tu documental atención país me llamo Gabriela Soledad Schenholz tengo 19 años curso el sexto año de maestra mayor de obra de la escuela técnica EPET número 3 Polonia de Obera ubicada a 95 kilómetros de la capital de la provincia la escuela cuenta con una matrícula de 800 alumnos y 140 docentes nos encontramos en la municipalidad de la ciudad de Obera en la Secretaría de Desarrollo Urbano para hablar con el arquitecto Juan Carlos Balsari que nos comentará sobre el estado en que se encuentran las obras de agua potable financiadas por Elenosa si en realidad las obras fueron encaradas dentro del marco del programa más cerca más municipio más país encarado por la presidencia de la nación tenemos cuatro horas de saneamiento de agua potable en cuatro barrios de la ciudad uno es Villasbea el otro es Villamarto barrio Esperanza y el barrio Aguero Club la cantidad de beneficiarios que tenemos en esas cuatro son aproximadamente 380 familias lo que significarían más o menos 1800 personas que están teniendo acceso al agua potable bueno yo soy Yanni Piva y tengo a cargo la realización de los pozos perforados de tanque elevado casilla de declaración cerco perimetral tendido de red y canillas en los barrios estamos en un buen porcentaje de avance de obra contratamos gente de acá de los barrios más o menos en un 70% y estamos a punto de finalizar y estamos a punto de finalizar el barrio Aguero Club uno en los cuales está trabajando Lenosa vamos a recorrer el lugar y a conversar con los vecinos que nos comentarán qué significa para ellos contar con este elemento vital Daniel antes cómo trasladaban el agua antes trajimos de una vertiente que era un kilómetro acá allá abajo y vamos a buscar para usar para ocupar ¿y ahora? y ahora trae el camión municipal nos trae una vez por semana en el barrio y ahí utilizamos lo que él trae cuando nos falta nos ha buscado a través de la vertiente estamos acá con una vecina del barrio con Victoria cuando la obra llegue a su paso final ¿piensa que va a traer un beneficio para las familias? va a traer un beneficio porque a nosotros no hace falta mucho el agua y el agua potable es sana y una agua que es sana y limpia para nosotros o cómo utilizar el agua para tomar para cocinar para todo ¿qué mensaje y qué reflexión nos puede dejar a las personas? es un privilegio nosotros tener el agua potable y hay mucha gente que tienen el agua y derrochan mucho no cuidan el agua Victoria muchas gracias por lo que ha compartido con nosotros gracias a ustedes por venir recorriendo los barrios más lejanos de mi ciudad Obera pude observar que a la mayoría le falta agua potable mi familia también pasó por esta misma situación lo que me lleva a reflexionar sobre la importancia de la misma en nuestras vidas y sobre todo para prevenir ciertas enfermedades hay avances de mejoras en las obras aunque falte poco por suerte para terminarlas mi objetivo primordial es lograr que se tome conciencia del cuidado del agua potable del valor que tiene para todo ser vivo y que somos privilegiados de tenerlas felicitaciones que dirá el pueblo que dirá que es soberano hoy ustedes desde sus rinconcitos desde Guernica desde San Miguel de Tucumán desde Obera Misiones los que están votando y vamos a ver que dice en este caso Mabel Martínez se está contabilizando si hay un corte lo dice porque la directora Soledad García Ruano no me da indicaciones bueno porque estamos acá no están si la gente está votando ya estuvo votando los chicos han hecho campañas en cada una de sus localidades nos decía Yamila que había estado en las radios y también creo que Gabriela Soledad de Obera también estuvo haciendo mucha campaña ¿cómo se llama la chica? Gabriela Gabriela que hizo el video lo vimos muy lindo completamente nuevo a mí me encantó sobre todo la música le quiero decir a Gabriela que me encantó el video ¿está viendo el programa ella? y lo está viendo de su casa cuando está saliendo al aire y bueno vamos a dar tenemos que hacer un último corte comercial y después sí vamos a dar el voto que en este caso como el jurado no está presente va a definir la gente a través de Facebook a través de Twitter de todas las redes sociales también mensajes de texto por celular mail todas las vías posibles se toman en cuenta para ver quién es el ganador de esta tercera semifinal más cerca de tu historia bueno yo como no soy el director también te pongo un 8 ni furcios veo que sos la que claro soy la directora del programa la que más sabés te equivocabas acá en el aire después vamos a comentar también todos los premios que reciben todos los participantes a que nadie pierde siempre en toda la fase del certamen los chicos reciben premios son estímulos que queremos darles a cada uno reciben perfumes libros hoy reciben también una funda de celular el ganador el Martín Fierro que nos gracias a lesa editorial bueno tengo que hacer un corte bueno quiere decir que me puedo ir en unos días de vacación y conducís vos hay que ver si le damos permiso porque no sé nos vamos a debatir bueno hacemos un paréntesis nada más no cambie de canal inmediatamente después veremos quien de los tres jóvenes pasa a la gran final quien es el tercer finalista de este concurso intitulado más cerca de tu historia Otec la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB presente en los principales acueductos del país y la región el lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida es un consejo de AISA Santillana libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial primario y secundario www.santillana.com.ar Taller Mecánicos Baldo reparación integral de automóviles Taller Osvaldo su mecánico de confianza La Magistral fábrica de pastas artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 pedidos al 4958 2009 El Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social la FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras otorgándoles los certificados avalados por el mismo Ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional Ediciones CICUS Libros para una cultura de la integración La buena lectura ilumina Ediciones CICUS Terramar Ediciones Pensamiento Argentino del siglo XIX Letras Argentinas del siglo XX Clásicos Terramar Ediciones Disfruta de las propuestas que ofrece San Bernardo y relájate con todos los servicios y el confort que te ofrece Hotel Bel Sur Llama ahora y aprovecha las promociones Hotel Bel Sur de los mejores el más grande El Palacio de la Papa Frita 60 años de trayectoria buen gusto y tradición los sabores más exquisitos reunidos en un ícono de Buenos Aires Estamos diciendo cosas que tienen que ver fuera de cámaras con la vida nuestra de cada día Guapo es aquel que se levanta a las 5 de la matina y llega a las 10 de la noche para poder alimentar y educar a sus hijos se acabaron los guapos miren cuando hay guapos musculitos que se yo cinturón negro cinturón no se que esos imbéciles debieron saber si se hacen los guapos que desde que se inventó la pólvora se acabaron los guapos de manera tienen que tener cuidado porque vos no le digas nunca le digo a los jóvenes voy a cagar a trompadas porque vos mientras vos le decís te voy a cagar a trompadas el otro viene te está esperando y te caga tiros que dice este señor digo a los que escriben en twitter en arroba romano tv quiero dejarte algo que te sirva te repito guapo es el hombre que trabaja estudia a pesar de la pobreza a pesar de los inconvenientes de la adversidad porque el crecimiento hay que recordar es producto de la adversidad es muy importante esto muy importante sobre el final voy a leer algo de Hernández lo que lo tengo por acá muy importante lo que estoy diciendo y sé por qué lo estoy diciendo esto sé por qué lo estoy diciendo acá hay gente y amigos que saben por qué digo lo que estoy diciendo es muy importante esto junta experiencia en la vida hasta pagar y prestar quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar no aprendiste un carajo si no has sufrido y no has llorado ¿se entendió? y para qué está haciendo qué habla este hombre salió del programa no que voy a salir del programa yo me llamo Jorge Romano soy un laburante de la cultura soy un periodista de la cultura es mi función es esta es decir lo que pienso porque además lo que yo pienso tal vez sea todo lo contrario a lo que yo pienso pero yo soy un periodista y nada más que eso y nada más los televidentes pueden votar a través de Facebook Twitter correo electrónico y los mensajitos pueden votar vamos ya a preguntarle a Mabel Martínez directora periodística de este programa desde hace desde toda la vida que sabe mucho y que hoy está sentada aquí porque uno tiene que ir dejando espacios porque también quiero pasear veranear ya estoy trabajando todo el verano para que todo un equipo grande como Mabel Martínez Fernando Romano Nora Sánchez y Soledad García Ruano si yo no estoy están ellos que es lo mismo ¿no les parece? Mabel Martínez no sé si nos parece tanto no sé no sé bueno gracias Jorge bueno la votación llegamos al final del programa y tenemos que dar a conocer quién es el tercer finalista de este concurso más cerca de tu historia que recordamos es un concurso donde los jóvenes interactúan con su comunidad mostrando obras de saneamiento de agua potable de cloacas que cambian la vida de las personas ellos elaboran un video audiovisual totalmente creado por ellos junto con su colegio con sus compañeros y aquí los mostramos y bueno pasaron ya tanto Yamila como Carlos la primera fase estamos en la semifinal que junto con Gabriela que está en el teléfono han llegado a esta instancia y ¿qué pasó? ¿qué pasó? atención que está Misiones atentos Buenos Aires y San Miguel de Tucumán el jardín de la república bueno estuvo muy pero muy peleado entre Tucumán y Misiones tengo que decir así ya algún datito estoy dando solamente por 13 votos la nueva semifinalista finalista finalista de más cerca de tu historia es ¿quién es? Yamila o Gabriela ¿quién es? Gabriela de Oberá Misiones bueno 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 es el público el que decide es el público el que decide hola Gabriela ganaste la tenemos acá Jorge le paso el teléfono para que a ver si la podemos pero dice que se escucha bien ¿qué tal? ¿cómo estás? felicitaciones uy cómo estás llorando bueno te mando un gran abrazo un gran beso un saludo a tal agente de Misiones ¿eh? ¿cómo lo tengo acá? ¿lo tengo acá? ah el micrófono acá a ver ¿qué me querías decir? hola hola sí bueno a ver ¿cómo has recibido esta noticia? la verdad que tenía unos nervios encima hoy recorrimos tres radios total y esperaba el apoyo de las personas y ahora veo los frutos le agradezco a todas las personas que me votaron y estoy muy orgullosa de representar a Oberá mi colegio y a toda la provincia bueno en la gran final si no apoya al intendente de la zona le vamos a hablar al gobernador para que te pague el pasaje como corresponde a una chica como tanto como Carlos Tevez como Yamila Belén Correa son tres jóvenes brillantes ha decidido el público es un tema de suerte también de mucha gente que vota los tres trabajos realmente maravillosos del día de hoy Gaby así que te has ganado una una tableta de última generación te vamos a dar todos los premios Gabriela en la final en la final cuando vengas como todos los ganadores reciben la tableta vas a disputar la gran final por un televisor de 42 pulgadas para vos otro para tu colegio si vos fueras la ganadora de la gran final hay una moto para el ganador hay un montón de regalos y también y también hay está el Martín Fierro y como no te lo puedo dar a todos los finalistas les digo lo siguiente tenés que estudiar una estrofa venir acá y recitarla ¿lo vas a hacer? bueno te mando un beso grande y un saludo a toda tu gente y felicitaciones felicitaciones Gabriela bueno vamos a conversar un poco con Yamila y con Carlos no paraba de llorar sí bueno muy emocionada rápido que nos vamos me dicen acá no queda tiempo así son ahora no está Mabel Martínez en la cucaracha pero tengo a Alejandro Baca Alejandro a todos ellos llamándome bueno Yamila tu saldito final tu agradecimiento enorme primero quiero felicitar a Gabriela porque tiene bien merecido y muy bueno el video también lo felicito a él por la participación que divina yo te doy un beso igual a vos también porque se te hacía un pibe bárbaro que bueno que lindo que son que lindos que son que linda gente seguí hablando por favor agradecer a mi familia por todo el apoyo y a mis vecinos amigos a toda directora profesores compañeros y bueno muy especial a ustedes por darme este look ¿qué vas a hacer estudiando Yamila? mi ingeniería en biotecnología bueno vas a ser una gran ingeniera una doctora en ingeniería muchas gracias hermosa carrera bueno Yamila muchas gracias linda esos ojos Carlos Tevez Carlitos Tevez pero el otro es un gran jugador conocido en el mundo pero este Carlos Tevez viene luchándole a la vida con un enorme esfuerzo y le gana a la vida sin pegar le gana a la vida ya es maestro mayor de obras va a ser un gran ingeniero y por sobre todas las cosas un gran tipo así que tu saludo final Carlos un saludo a toda la gente que ayuda a que esto sea posible al canal que nos dé el espacio y bueno que todos pueden saber los beneficios que trae tener cloacas o agua en la ciudad muy bien y adelante con el estudio en la UTN vas a estudiar nada menos obviamente porque estás preparado para la lucha por la vida que es lo más importante no la lucha cuerpo a cuerpo con nadie que es de bestias y hay que decirlo en esta fecha 23 de marzo si yo me excedí en algo fue por algunas cosas que me fui enterando fuera de cámaras que me pusieron mal así que le pido perdón a Jesús mañana voy a pedir disculpas en esta fecha tan importante para que ese señor te guíe a vos Carlitos a Yamila a Gaby a todos jóvenes tan pero tan estudiosos tan luchadores para crecer para ayudar a la sociedad a que cada día seamos un poquito mejor hasta la semana que viene si los quiere feliz navidad para todos gracias Mabel Martínez gracias Jorge feliz navidad para todos aplausos 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 chau chau